ahora aprenderás a compartir tu bio creado en about me para hacerlo vamos al espacio share your page o comparte tu página tenemos la posibilidad de agregar nuestra firma digital a nuestro correo para hacerlo nosotros insertamos al correo esta firma creada en about me usamos para agregar el correo seleccionamos una de las fuentes de correo de gmail previamente hemos iniciado sesión y le hicimos permitir de esta manera agregamos nuestra firma creada en about me a nuestro correo de gmail también podemos actualizar en nuestra cuenta de twitter para agregar a nuestra cuenta de twitter previamente debemos haber iniciado en twitter también y aquí autorizamos la aplicación para que se agregue esta firma en nuestro twitter podemos compartir en nuestras redes sociales con esta opción share on social media podemos compartir en el facebook twitter linkedin o google news para lo cual te sugerimos previamente haber iniciado sesión en alguna de estas redes sociales podemos enviar a individuos o también publicar en grupos si deseamos nosotros una de las opciones para compartir la publicación creada en about me en nuestra cuenta de la publicación creada en nuestra cuenta de linkedin y le hicimos compartir si nos piden algún campo obligatorio y así enviamos entonces a nuestras redes sociales la bio creada en about me de esta manera hemos aprendido a compartir nuestra página en nuestras redes sociales o agregar una firma digital a nuestra cuenta de correo en gmail